Lo golpearon y lo dejaron completamente desnudo. Este sujeto fue acusado no solo de haber robado autopartes, también de acuchillar al dueño del auto, que lo sorprendió en pleno robo. Entonces me acerco y lo veo. Entonces al haberse descubierto lo primero que ha hecho cuando yo he corrido, al verme y a meterme punta. Entonces cuando yo me echo así por la sangre, ya ha comenzado a correr, entonces ya yo he gritado, choro, choro, entonces ya lo hemos logrado. Vaya a ver, los carros no tienen retrovisores, sí, acá están los elementos. La gente quiere lincharlo. Sí, así es, la gente quiere lincharlo porque está cansado de tanta delincuencia. Ocurrió en la urbanización San Andrés, donde los vecinos y transeúntes capturaron a William Guaman Vargas cuando trataba de huir. Habría actuado junto a otro sujeto. Los indignados moradores querían seguir haciendo justicia, pero un policía trató de disuadirlos. Este es el carro, y estos son patrulleros, mira, la manizola del carro. No sé qué otros más cosas tenga por acá. Minutos después, tanto el supuesto ladrón como su víctima fueron conducidos en un patrullero a la comisaría de Ayacucho. Ambos tuvieron que ser llevados a un hospital, pues tenían heridas de consideración. Otro caso en el que la población decide castigar cuando sorprende Infraganti a un delincuente. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!